Que te haga mala sangre, pobrecita, por toda esta gentuza y viciosa. No le hagas caso, no quiero que te enferme de los negros. ¿Y a usted qué le pasa a su jirafa? ¿Por qué me decís jirafa, Evaristo? Porque si usted se toma un yogur, al estómago le llega vencida. No me hables así, Evaristo. No me hables así. Quiero saber hasta cuánto aguantar. ¡Usted no se ría! Evaristo, por favor, que río muy nervioso, Evaristo. Tranquilizátele, mi vida. No quiero que te arrugues ni nada de eso. Quiero que estés bien. Fuera bueno para esto. ¡Evaristito! No me gusta que me diga Evaristo. Ni Evaristito ni Evaristón. Eso me lo dice solamente mamapoche. Porque, mami, mami, un dulce sueño tuve ayer. Presiento que viene el jefe. Presiento que viene el jefe. Siento su olor. Sus patitas de empalada. ¡Viefe! ¡Viefe! Buenos días a todos. El matinal de Chile. ¿A cómo está usted? ¿A cómo, mamá y yo? A papita de aquí con tú. ¿Ya? ¿A usted qué le pasa? ¿Ridículo hablando así? No se ve. No se ve el espejo grandote ridículo. ¿A por qué le gusta? ¿A gusta copata mía? Mata, mata a poco copata. ¿Qué? Mira, esto es un horror. Esto es un bajón. Nada que ver. No, la espina es más varonil. Esto es una porquería. Por favor. ¡Aquita prende ese, por favor! Grandote ridículo. ¡Espina! ¡Sáquese a curva... ¿A coches lindas? ¿A gustavo como papillón? ¿Aquí? 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 ¿Aquí es más ridículo, la espina? ¡Por favor! ¡Aquí! 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 ¡Qué barbaridad! No tomes nada, por favor. No tomes nada, por favor. Nunca más. Nunca más. Seremos amigos. ¿Qué te pasa, petillo? ¿Qué te pasa vos conmigo? Disculpame. ¿Por qué no hablas así? ¿Quién te dijo... ¿Quién te dijo que yo tengo interés en vos? Olvidate, querido. Yo te corté el rostro, mi vida. Olvidate. Perdiste la oportunidad, mi amor. Olvidate. Te fuiste, perdiste, chao. Olviste. Hay otro hombre en mi vida, querido. Olvidate. Fue. Chao. No te miraste, por favor. ¿Qué me pasó? Estoy perdiendo mis encantos. ¡Doro, lo pierdo! ¡Doro, Doro, Doro! ¡Qué bueno! Segura. Ahora que está acá... Creo que ha llegado el momento que usted realmente puede hacer algo por mí. ¡Lo que usted quiera! ¿Me puede hacer el favor? No, yo en la oficina toco caja, guaripola, pero... ¡Le llovié en el libreto! Segura, por favor, no. No se me vaya por las mamás, no. Yo lo que le quiero decir es que me tiene que hacer un favor. Necesito que esta carta llegue a manos del señor Espina. ¿Se la lleva a ti? No, 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 no. ¡Un momentito! Esta carta no la tiene que haber nadie, nadie tiene que saber de esta carta. Esta carta es archi-secreta. Por favor, tiene que estar en manos del señor Espina. Por favor, nadie se tiene que enterar. Por favor, confíe en usted, segura. Por favor, por favor, se lo pido. Es archi-secreta la carta. ¡Top secret! ¡Top secret! ¡Top secret! Recuerdo como si fuera hoy cuando entré... a la escuela de guardia. El capitán me dijo que tú eres el encargado de la inteligencia. Todo en secreto. Me acuerdo que un día, punto y codo... ¡Ya! Yo se la llevo. ¿Lleva el tiro o no? Flores, flores no. ¿Qué pasa? Yo pegadérgico. No, 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 flores no. Sí. Parece gatitos, sí, sí. Bueno, lo voy a dejar aquí. Aquí lo voy a guardar. Por favor. Por favor, por favor. ¿Qué pasa? ¡Pasá! ¡Pasé! No sé qué pasa. Esto me siento. ¡Señor Espino! ¿Qué haces, nena? ¡Ay, Emanito! Me extrañaste mucho. ¡Te extrañé! ¡Cucurruchito! ¿Cuánto? ¡Cucurruchito! Te tengo una sorpresa, ¿viste? ¿En serio? Sí. ¿A esta hora? A esta hora. ¿No es temprano? No es temprano. Sentate y escuchamos. ¡Mi hombre! ¡Mira que me quieras! Las rosas que engalanan. Las rosas que engalanan. Se vestirán de fiesta. Con su mejor. ¡Ah! 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 ¡Che! ¡Ah! 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 Y a la sondana se contarán tu amor. ¡La luz, la luz, la luz, la luz, la luz! ¡Ah! Desde el azul del cielo, las estrellas de losa nos miran, nos miran. ¡Ah! ¡Ah! Ah! Un rayo misterioso, aranido en tu pelo, los hierenagas curiosas, que verán que eres mi, 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 ¡ah, che! ¡Ah, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, ¿sabes qué? Vamos a ser marido y mujer, los dos, ¡ay! ¡Anda, nena, que nos vamos a casar! ¡Nos vamos a casar los dos! ¡Seremos una pareja totalmente! A la misma altura Sí, qué borrada cadena No le he doblado, no importa Vení, no me dejes sola Vení, vení Te quiero mostrar mi casita donde... ¿Mi qué? Mi casita, mi dulce hogar Nuestro nido, mi amor Donde te tengo una sorpresa No digas